A lo largo de mi carrera He recorrido 230.000 kilómetros Lo que vienen a ser casi 6 vueltas al mundo He dado 225 millones de pasos Y en ese tiempo mi corazón ha latido 170 millones de veces Mis pulmones han consumido 2.850.000 litros de oxígeno He pasado marchando más de 19.000 horas Aproximadamente dos años y dos meses enteros de mi vida Soy Miquel Azizola y tengo 42 años He dedicado media vida a la marcha Y quiero que los Juegos de Río 2016 Sea mi último gran reto 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 Ejande asko futbola eta ibiltzen zan Bueno, beste batzu iagian ezitexik unorren beste gustatzen futbolak eta hola Atletismoko talde bat sortu barrenuen da antxeakundu du ginen denak Eta horbitza pena da elkartze ginen aztazken atzaldetan Eta ibiltze ginen jolasian Baina atletismoitez aparte hori koltsonetazen aitakibatere hor botazeko eta bat agestia egisirikatu Nola guretzako berri jazen batzutan anoetara jote eginan Ura guretzako gauza ondilea izaten zen Garaibatean Juanenlegorbururitan niri eskene izuguten emengo atletismo taldea zuzentzea Eta hortik aurrea, bain etorriz hitzaigun aukera Gipuzkoko ikastetxen arteko txapelketan parte hartzea Ika aurrei izan geniten eta horrela sortu genuen mutilien taldea Erantzuk izun hori beste modu atera hartuta erakutsi egin behar zitzaien Umei eta guk askorik ez genekien Mutilien taldean arazotxo bat izan genuen Martxako kirolaria izendatu bergen nunean Zeren hemen Gipuzkoan ez zegoen horrelako oiturarik Eta norbait behar genuen horretan Itxuraz behintzat beste guztien artean gutxien nabarmen zen zen aukeratu genuen Eta ari proposatu genion Eta eskene genion eta harritu eta gelitu genuen zin jarrera ona izan zuen Zer hemen momentuti bai eskoa izan zuen Txikienetako bazaan, mutiligerra, esaneko aizila Zegituen jarri zen, guk egin ikizkin ezaguerra teknikoiek aplikatzen Eta bueltaka eta bueltaka zizen Al genuen hain genuen, guk ezagutzen ez genuen, ez inakik eta ez nik ezagutzen ez genuen Bide batean abiatu genuen bera Eta argi daukatena da meritu guztia bere izan zela Guk ustegaben erakutxe genuen bideura behar bat Bagen uelako, taldea osatzeko Iakasolidadez esan dezagun Eta hortik aurrera beste guztia berak egin zuen Bera inoiz praktikatu etzuen modalidade batean hasi zuen Eta demostratu du, bueno, konstantziakin eta lanarekin lortu duen guztia Gaitasun gehiagik ikiziketzu nizango, gauza atletismoko proa etarako Bino nik uste dut, lanak eta konstantziak horrek Eman gozizkiola, amikeli, eman dizkian fruituak Gugur detako izan da ikastorako laguna eta batean nik uste zuen telebistan Bera jarraitzen zuen hor kirolan, profesional mailan Eta ikusi dugun nola, joe, lortu ditu, ba, Espainiako txapelketak Olimpiaetan ikusten genuen Konpetizio internazional pila batetan, eta joe, naiko arro sentitzen Eta suposatzen dut, ba, beste taldekideak ere, ba, nire zela jarraituko zutela Emozioz eta ilusio handiarekin, ez? Bera bakarrikan ateatzen mentzen lenoko gualman Aikin gelarritan jartzeko gualmanak inda Eta askotan esatzen du pilak agortu izatez izatezkiola entrenamen duen Lagun bezala, ba, nire behintzat emozien atuiten naiz Beri bilbira nolakoa da izan dudan pentsatuta Beri bilbira nolakoa da izan dudan Ba, egan nolakoa da izan dudan La Hora de la Hora Eta Europako Txabelketa batean, elite mailan, ia-ia dominietan ikusiko genuenik Hain besterainoko izan zen emozioa, ne jarmalko batzukere, hies egin zilaten bai begietatik Oso unki garria, oso une berezi izan zen Mikel Odriozola, el mejor representante basco en el recién finalizado campeonato de Europa de Budapest Llegaba a primera hora de esta mañana al aeropuerto de Ungarribia Alli le esperaban, además de su familia, un grupo de amigos de rentería Que han querido brindarle un sencillo pero a la vez cálido recibimiento A Mikel Odriozola, sin duda uno de los más sólidos valores del atletismo basco Le aguarda un futuro ciertamente esperanzador He competido en 15 campeonatos de España, 4 europeos, 6 de campeonatos del mundo y 3 Juegos Olímpicos Tengo la mejor marca española de los 30 kilómetros marcha de todos los tiempos Todo ello conlleva mucho trabajo y meses enteros de concentraciones A lo largo de mis 25 años de carrera deportiva he pasado una media de 200 días al año lejos de mi familia Muchas veces el éxito del deportista está en compartir los éxitos Tú ganas, no sales en ningún medio de comunicación, te vas a casa tú solo Pero yo creo que el disfrutar de los éxitos con todo el grupo, con toda la gente que está contigo Yo creo que le da el doble de valor a tus éxitos Y en mi caso el hecho de que esté mi mujer, mi hijo, mi familia que ha estado siempre apoyándome Desde mi padre, mi madre, cuando yo gano y cuando yo pierdo están ahí Lo más duro cuando no está Luego cuando no estando él te dice que no está bien, que no se encuentra, que está un poco preocupado Los últimos 13-14 años los ha sufrido Chris de pura carne en ese aspecto Es verdad que ha estado más cercano porque venía más a Barcelona, era más diferente Pero una vez que nació Daniel, pues bueno, totalmente cambió los papeles Se han perdido cosas, o sea que cuando lo ha visto, lo ha visto también mucho tiempo Pero cuando se iba, se perdía, pues que ha empezado a andar, sí lo ha visto Pero hay cositas, hay detalles que en el día a día se ha perdido Y ahora tiene seis años y medio, pero ha habido veces, cuanto más mayor se ha ido haciendo Que las ausencias las lleva peor, el niño, el padre y yo Es complicado porque realmente, pues bueno, el tema de la preparación, el tema de estar fuera El tema del sueño, del descanso, muchas veces Yo creo que, bueno, que te pasa factura, entre comillas, en ese aspecto Hay que saberlo, coordinar muy bien con tu pareja en este caso Y el saber muy claro, pues bueno, a dónde vas Y realmente, pues bueno, el porqué de ese nacimiento En mi caso, pues bueno, lo teníamos claro que teníamos que tener familia Y que era, pues bueno, ese valor que hemos dado antes Yo creo que es lo que queda, el disfrute de un niño Pues bueno, en mi caso es lo más importante que me ha pasado Viendo un poco el tema de mi retirada deportiva también este año Haciendo el último año, pues bueno, de entrada, pues mi objetivo sí era claro Era, pues bueno, intentar clasificarme para la Olimpiada Pero, pues pensando también en mi futuro, pues bueno, era una bonita opción Porque seguía relacionado con el deporte Yo siempre digo que nosotros hemos vivido en una burbuja Y bajas a la vida real A la vida de los trabajadores Como quien dice, ¿no? Que pasas de hacer lo que tú quieres a trabajar ocho horas Ganando muchísimo menos de lo que ganas Y no solo eso, sino que es el adaptar un tipo de vida que tú tienes antes Al tipo de vida que es ahora Que es todo lo contrario Yo, por ejemplo, el proceso ese de ser profesional A estar en una burbuja A dejar de vivir en una burbuja ¿Cómo lo llevas? O sea, ya más o menos te haces a la idea O crees que lo vas a llevar bien O crees que lo puedes llevar mal O estás ya enfocando un poco psicológicamente también A que tengas que dejar Cuesta bastante el empezar Es una vida nueva Llevas haciendo, pues, en tu caso, un montón de años En mi caso, pues, son 30 años haciendo lo mismo Realmente dices, ¿y ahora qué hago? ¿En qué trabajo? ¿Qué estudios tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y claro, te sientes un poco... Yo me sentí un poco perdido Y tuve que pedir ayuda, por ejemplo, a mi mujer Para poder hacer un currículum Fíjate que es una tontería, pero... Quería ya intentar labrar un trabajo Poco a poco, sin dejarlo justo, ¿no? Una vez terminada mi cara deportiva Empezar, ¿no? A buscar y tal Luego también hablo con Juan Choy El tema del maquil y todo eso Es verdad que es complicado Porque, como bien sabes Pues no tenemos esa experiencia laboral Que normalmente, pues, se exigen en las empresas O en los puestos de trabajo Pero sí tenemos una experiencia de otro tipo Que también hay que ponerla en valor, ¿no? Cuando lo dejes me imagino Que sentirás mucha pena, ¿no? Pues sí Entiendo que sentirás mucha pena Porque al final es algo que has hecho toda tu vida ¿Vas a seguir haciendo deporte o...? Bueno, haré algo Pero no a nivel competitivo Estás, por supuesto, que no voy a competir nunca más A nivel competitivo, ¿no? A nivel de disfrute De... pues, con amigos y tal, ¿no? Pero eso de luchar por un podio No estar ahí en la pelea, ¿no? Porque lo que dicen, ¿no? Son muchos años Y también quiero esa desconexión, ¿no? ¿Qué es eso, Josu? 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 En el caso de Josu Empezó a correr en Tolosa Parecía que, bueno, que la marcha le podía ir bien Empezó conmigo y, bueno, estuvo unos años ahí entrenando conmigo Ni kamaosturte nituñen, bueno, nere martxan asinitzen, en Mentolosako talden Eta, bueno, irisitzen momentu bat, baia, maia bat eritxinitzenla, ba, bernon plus bat Eta, bueno, ba, plus horren bila, ba, Mikelena junitzen, ba, Ivan Gallego on bidez Eta, bueno, horrazitzen Mikelekin relazio hau Ba, ni atleta modun, beak entrenatzez ziten Eta, bueno, hola, nina, ba, bosturte Yo veía que, bueno, que sobre todo a nivel de estudios y tal, pues bueno, le encantaba lo que hacía La marcha le encantaba, era un tío que, bueno, que se le podía sacar mucho provecho en ese aspecto E hizo un máster de alto rendimiento La tesis que de final de carrera hizo sobre el tema de la marcha Despíos, planea izango zan La ron bata, piskat suave, montaina, hola, igandia, descansatzen dugu, ata aztele neinia, aztelea normal Eta, bueno, beak konfiantza oso da jarrizen dugu nigan Eta, bueno, hemen gode, oen, rioko bere azkenek urte hau piskat prestatzeko Ziklontan goran entran atuko deu, biegun, kenduta biegun beran entran atuko deuna En principio es muy bien. Volumen haundico la nada, volumen haundi, rodaje luz, la técnica, y ahí es. ¡Vamos! Es la última olimpiada en la que puede competir a nivel profesional. Y ya a partir de ahora sí que Daniel se acordaría. Sería la bomba. Yo creo que va a ser muy especial para él, como para mí, el poder compartir con él realmente, poder estar toda la familia allí, disfrutar y darle ese valor que tiene una olimpiada, y sobre todo transmitirle a mi hijo esos valores que da el deporte realmente y poder compartir con todos. Segunda, iru gordo garroga itamabi, da mínima, y en principio es lo que nos dicen ya que no nos vemos, y en principio, y en principio, y en fin de hoy, Hoy da Ocheiako goeita sortzi, Motrilén, Granadan izango da, eta hoy da diade, hora atxe, eta gure indarguztik horrea daude fokalizatuta, nahiz eta beti buru neuki irri do janeiroko fetxagio. Izango litzateke, gizonezko bakarra, Euskalduna, lau olimpiadeetara, jondena. Lan asko egin behar izan du, eta lan horre guztiak eraman duen tokireño, iru olimpiar joko, eta nizan da, eta lortu koaldu, laugarrenean izatea hori, ez du inok lortu euskal herrian marka handia litzateke. Kaso honetan izango litzateke, bele kirol bizitzaren emaitza izugarria, posbetea, eta gainera nik uste euskal kirolaren txako ikaragaria pentsatzea persona batek, baldin zauetan, lortu izana, lau olimpiadeara joatea. Euskalela prokyo hornea konta lebatziaruga eta guztiak gizoteaaren nantzisatzen. Amigaz bearra universal fantastico Gracias por ver el video.